Recibe Fernandinho Fernandinho Gol Llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad Es una pregunta difícil, pueden estar tranquilos pero no se tienen que conformar con este resultado Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia, que el arquero nada pudo hacer Recibe Fernandinho Recibe Fernandinho Recibe Fernandinho Gracias.